... ...sobrevolando en avioneta la ciudad de Carué, que está amenazada por las aguas, por la crecida de las encadenadas, en este caso por la laguna de Pecuen. Todo ese camino de tierra que ustedes están viendo, lo que está bordeando prácticamente toda la ciudad, es el terraplén, que está a un metro sobre el nivel del lago de Pecuen. Por ese motivo, se está pidiendo que se cierren las compuertas del rolito, para evitar que ese terraplén se desborda. Finalmente, se abrieron las compuertas del rolito. Esto que significa que Carué tiende a quedar bajo las aguas. Aunque parezca increíble lo que todos presumían, sobre todo los ingenieros de hidráulica, que la laguna del monte iba a bajar a su nivel natural, esto no está ocurriendo. Se mantiene en su nivel estable. Quiere decir esto que Guaminí también está amenazado por las aguas, porque se abrieron las compuertas del canal ameguino, y esto está inundando nuevamente la laguna del monte, y va a llegar inexorablemente a la laguna de Pecuen. El destino de Carué, finalmente, será el mismo que el de la ciudad de Pecuen, quedar bajo las aguas. Y allí tienen ustedes una vista aérea de la ciudad de Pecuen. La ciudad que nosotros recorrimos en lancha, y que fue inundada en el año 1985. Aquel coso naranja que se ve allí, es un tanque de agua donde estaba todo el complejo de piletas del lago de Pecuen. Eso tiene aproximadamente 13 metros de altura, que actualmente se le verán unos 2 metros, más o menos. Fíjense ustedes cómo sigue creciendo el agua, que ya ha cubierto gran parte de las bóvedas del cementerio de Carué, o lo que era, mejor dicho, el cementerio de Carué. Y la corriente realmente es muy fuerte. Hay una fuerte sudestada en estos momentos que está azotando la ciudad de Carué. Aquí tienen ustedes una vista aérea del dique El Rolito, cuyas compuertas están abiertas desde hace 3 días, ingresando el agua por estas 4 compuertas a la laguna de La Paraguaya, laguna que desemboca en la Epecuen. Y este es el peligro que corren los habitantes de Carué de quedar inundados.